¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina Yo soy Cara Yo soy Ricardo Yo soy Checo Y estamos con... Beatriz ¡Y estamos jugando Ring Win! ¡Comenzamos! Comenzamos Me la pongo en el brazo Así ¿Pero apoco en la mano? Me la hagas tú ¡Lobo! ¡Lobo! Yo dije que el lobo lo toqué ¿Lobo qué? Pero nada más... ¿Entonces la única que tenga? Regresas una Regresas una La última La última ¡Qué tite! ¡Venga Beatriz! ¡Va! ¡Brasa! ¡Ya la tiene otra vez! ¡Es cañón! ¡No! ¡No! ¡No fui llamando más amarillo! ¡Pato! ¡Va el la axila! ¡Yuu! ¡Ah, voy a llevar! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡El cuello es anaranjado! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Alaranjado! ¡No me jazo! Pues vas! ¡Ah! Ya si no se puede ¡Mmm! ¡De modo! Vaca morada ¡Eso! ¡Ey! ¡Esto va en el cuello! Ok Ya triste Eso que sí que me va Va, va, va ¡Vaca, ropa! ¡En el cuello! ¡En el otro cuello! ¡Chua, chua, chua! ¿Cuántas llevas? ¡Una, dos, tres, cuatro! Ya te he robado, tienes 4, 1, 2, ya es 4 y 5, ya ganó, pero me llevé una, no importa. Gana, lo importante no es ganar, sino competir, ok, vamos a tomar una segunda ronda, no voy a ver nada, vamos a cambiar todo, sí, 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 está medio raro esto, vamos a hacer problemas técnicos, la estamos reiniciando, me da mucha ansiedad este juego, creo que ya, listos, listos, ya puedo ver los dos, ok, round 2, ah no, ahora pasa, 1, 2, 3, patas выглядит,을, axila, 5, y 8, Kimberly, aim, agua, caja, ra, ra, xilla, omeja, en mi mano, brazo, caja, roca, 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 arro calling, axila, is chill, El dedo. Es mi timbre. ¡No, no! El dedo. Vamos a la grabación. Va, el de... Y dos. Aquí. La chila otra vez. Bueno, la otra chila. Venga, Beatriz. ¿Cuántas gracias? No, no, no. No, no, no. Vaca verde. Entonces el último fue mi pollo amarillo. Venga. Y la vaca verde. Yo toqué. Cálmense. Tengo un problema. Si ves las cartas y te las aprendes. Pollo amarillo. No yo. Ok. Bodeja azul. Ya se me fue mi. ¿Dónde está? Es borrego morada. Bueno, borrego, venga, pero ¿dónde quedó? Yo la tengo aquí, pero ya la había acercado. Eran dos colores. A ver, ¿vistos? Sí, 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 eran los dos colores. ¡Me rompo! ¡Cheko! Ya te no sabías dónde estaba, Cheko. Sí, sí, eh. Bueno, ahora voy yo. Ahora vas tú. A ver, es que... Es que como está en una acá, ¿verdad? Ahí está. ¿Listos? Venga. 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 Es el cuello. Es el cuello. Es el cuello. Tocan y luego baby one. ¿Listas? Sí. Pollo amarillo. ¿Qui? No es amarillo. ¿Qui? Sí, sí. No sabías dónde estaba. Está bien, está bien. Regreso el amarillo. Estaba buscando. Paz, Beatriz. Pensé que la habíamos... Necesitamos más animales en el campo. ¡Zorra! Y todos van a dejar una. Yo ni tengo, pero... Pero, pero... Vamos a moverla. Reverbalas, pues. En cada turno se puede reacomodar la carta. Por si se... Está bien. Por si tienen una pina en su... Por si tienen una pina en su cuello. No. Por si no quieren una pina en su cuello. La pueden acomodar la carta. Ok. Ok. Jajaja. Bueno. Ay... Perro azul. Aquí está. Ah, no. Pegué al pecado. Acá, dale. Acá. Vamos a ponerlo más para acá, porque así están como muy lejos. ¿Qué es eso? A ver. Se ponen esto. Se ponen esto. En esa voz se le está prendiendo. Revena. Tienen memoria fotográfica, pobre. Oigan, ¿qué les parece si no decimos? Si nada más lo vemos. Mejor no decimos, mejor no decimos. Ah, va. Ok. Y ahora para los amigos en casa, pero también lo están viendo. Entonces... Entonces, ¿quién sigue? Vas. ¿Vas? ¿Yo? Así, como de abrir. Venga. Mejor no. 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 Esto es Ringwing. ¿Y de qué se trata Ringwing? Bueno, como ya podrán haberlo visto, aquí tenemos cartas con la imagen del animal en cuestión a buscar. Ahí está el perro, la oveja, la vaca. La vaca hace... El pato que hace cuac. Y acá está el mero mero que es el de acá. Este era de aquí. Este era de allá. Y bueno. No, sí. Ese sí va. Va porque ese no requiere color. Y de este otro lado tenemos el color que debería ser. Entonces, por eso hacemos la asociación. Si es el canino amarillo, bueno, pues el canino amarillo está ahí. Y este sí es amarillo. Que es la diferencia entre amarillo y amarillo. Pero bueno. Entonces aquí tenemos doble opción. Puede ser o verde o amarillo, ¿no? Y básicamente el primero que es el que tiene derecho a tomar la carta. Pero además la carta tiene una particularidad. Te dice dónde, en qué parte del cuerpo la debes colocar. En este caso está en la mano. Que debe ser en los dedos. Así. En este caso está en el brazo. Entonces debe ir aquí. Aquí está marcado que va en el cuello. Entonces va por acá, así. Y el pato. Y hay una que va en el cuello. Ajá. Y no puede caerse. Y es como en los lugares diferentes. No puede. O sea, tienes que tener cinco cartas. No importa que sean distintas zonas del cuerpo. O que sean todas en la mano, por ejemplo. Pero no se te puede caer ni una durante el turno. Bueno, durante todo el juego. Si se llegan a caer, obviamente pierdes tu tarjeta. Y tenemos el lobo. El lobo también sale en ese mazo de cartas. Blanco y negro. Y a quién le sale. Bueno, más bien cuando sale, debes tocarlo, ubicarlo. Y cuando lo tienes, haces que todos los demás tiren una de las cartas. La última carta. La última carta que ya tomaron es la que tienen que devolver. Y tienes que quitar lobo. Lobo. Exacto. Lobo. Está padrísimo. Recuerden que es totalmente familiar. A partir de seis años en adelante. Para dos o cinco jugadores. Pero bueno, siempre se vale tener porra. Si, por aquí tenemos porra. Y siempre se vale tener a alguien que esté haciendo los cambios. Y si tienen dos minas en su equipo. Hagan sus apuestas y júntenlas. El juego Ring Wing. Lo pueden conseguir en la casa del educador. Está muy divertido. Y bueno, es una opción más de juegos para tener con la familia. Con amigos, en fiestas, reuniones, cumpleaños, navidades o lo que quieran ustedes. Y tiene un instructivo en YouTube por si lo quieren checar. Beatriz, muchísimas gracias por enseñarnos a jugar este juego tan divertido. ¿Qué habilidades crees tú que desarrolla en los niños jugar este juego? Bueno, van a conocer colores. Van a conocer animales. También. Los tienen que relacionar el animal con el color. Mucha observación. Hay que observar en cuál es el color. Por ejemplo, también que no se equivoquen el color con amarillo y con naranja. Se confunda. Se confunda un poquito el amarillo con el anaranjado. Aquí está. Entonces, atención y, yo les he dicho en todos, tolerancia. Tolerancia para los niños y no se deben de postrar. Es para que todos juguemos, todos nos divirtamos y así es. Y así funciona. Muchas gracias, chicos. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Yo soy Checo. Yo soy Pina. Cara. Yo soy Ricardo. Betty, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a la Casa de la Educadora. Esto es más para juegos, juguetes y coleccionales. ¡Bravo! ¡Gracias!